Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Pete Bay, alguien quiere seducir a Charlie basados en el libro. Tengo ganas de algo nuevo, la delgada figura se encogió de hombros mientras se pasaba todo el helado encogido a la boca y lo sacaba con un gesto de risa. Charlie pensó en secreto que estaba un poco nervioso, solo encontré las mismas cosas y me aburrí. Baby enfatizó las mismas palabras en la cara de Charlie, lo mismo de siempre, lo que hizo que Charlie suspirara suavemente, cansado de la costumbre de Babe de querer vencerlo todo el tiempo. Al menos a Charlie le gustaría encontrar problemas. Si estás aburrido, Pete, ¿estás siendo sarcástico? No. Charlie sonrió ligeramente mientras movía la mano para limpiar la sucia boca de Babe. Solo quiero que conozcas algunos amigos. ¿O qué? Conocí a un amigo la última vez y no me dijiste nada. ¿Es un amigo? Bueno, son todos amigos. Baby frunció los labios porque el chico inteligente que actúa preocupado por no encontrarse con sus amigos, aunque él mismo sea posesivo con su dueño. Te dije que te divirtieras con tus amigos. Charlie habló con una actitud relajada. A pesar de que la persona que está a su lado siempre busca problemas, él está acostumbrado. Eso es normal para un chico llamado Babe. Pero no te dejé acostarte con otra persona. No dije que iba. La delgada figura lo fulminó con la mirada. Dolor está por todo mi cuerpo. ¿Cómo puedo acostarme con alguien más? Dijiste que no olía. No hueles a alfa, pero hueles a perro arabientos. Charlie sonrió al oído eso. Le gusta que el cuerpo de Babe oliera a él. Al menos es suficiente para que cualquiera que se cerca se dé cuenta de que Babe no es un alfa de un solo hombre. ¿No es eso bueno? ¿Qué es bueno? Huelo a perro. Demasiado. No puedo olerlo. Ups. Maldita sea. Mientras los dos alfas discutían de un lado a otro con tonterías, de repente alguien golpeó a Charlie por detrás. La figura alta que se sorprendió al ser golpeado se desvió para mirar. Resulta que la persona que se estrelló fingió caer boca abajo. Afortunadamente, Charlie lo suficientemente rápido como para agarrar la cintura de esa persona, por lo que cayó contra el suelo. ¿Estás bien? Charlie le pregunta al extraño que se embistió a sí mismo con preocupación, sosteniendo a la otra persona de pie. Cuando se recuperaron, descubrieron que este es un chico lindo y pequeño, incluso cuando inhalaba un poco de aroma sutil en su cuerpo y se sabe que es un Omega. ¿Está bien? Dijo nerviosamente la joven Omega, inclinando la cabeza hacia el pequeño Charlie. Lo siento, acabó de tropezar en el sendero. Al escuchar eso, instintivamente, Babe inmediatamente se volvió para mirar la parte de atrás por donde el extraño venía caminando. Antes frunció un poco el ceño. Cuando descubrí que el camino era fácil, no hay suficiente obstrucción con la que tropezar, pero Charlie sigue siendo generoso. La gente tropieza en cualquier lugar, incluso se tropezó con la pierna. Es Omega debe ser el mismo. ¿Está bien? No duele, respondió Charlie con una sonrisa educada, pero lo que molestó a Babe fue que el Omega seguía sin soltar los brazos. También vio a Charlie frotando suavemente su pulgar contra la piel de la otra persona. ¿Qué hace? Baby respiró hondo ante la imagen. Sus ojos miraron su lado que había caído al suelo por la fuerza del impacto. Observando la situación y para ser honesto, no se molestará en absoluto si fuera un accidente, pero por lo que he visto hasta ahora, el gesto, la sonrisa y la mirada en su Omega. No importa cómo se vea, caer sobre Charlie fue intencionalmente. Creo que cualquier perro lo sabría, pero un perro llamado Charlie no lo sabe. Lo siento mucho, señor. Soy Charlie.